¡Hola queridos seguidores del canal! Bienvenidos a este nuevo vídeo de Tips. Yo soy Salomé y esto es... Antes de continuar no te olvides dejar tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y ahora sí, dejando esto de lado, hoy estoy feliz como todos los fans de Marvel porque al fin llegó en Disney Plus Latinoamérica la saga de los defensores. Sí, ya tenemos todas estas series y por fin podemos ver a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Punisher y Iron Fist en el mismo lugar que todos nuestros héroes del UCM en Disney Plus. Pero, 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 pero muchos de ustedes y bastantes usuarios del internet están preguntando ¿por qué cuando entro a mi aplicación no me salen estas series como a todos los demás? A ver, a ver, ¿qué pasó? Eso es porque las series que mudaron de Netflix ahora a Disney Plus tienen mayoría de edad o algunas más 16. Lo que pasa es que en Disney Plus Latinoamérica no había la opción de cambiar esto solo hasta más 14, caso contrario de lo que pasaba en Europa, donde ellos sí tenían hasta más 18 ya que estaba dentro estar de la plataforma. En el caso de nosotros tenemos el estar afuera, por eso no era necesario poner este, esta mayoría de edad dentro de las calificaciones. Pero ahora que llegaron las series, pues ya lo pusieron y aquí te voy a enseñar fácilmente cómo activarlo. Primero vas a editar perfiles, luego escoges tu perfil y cuando entres vas directo abajo donde dice clasificación por edades. Tienes que poner tu contraseña y cuando ya la pongas lo que tienes que poner es continuar y vas a ver que ahí están todas las clasificaciones. Usualmente tenemos el más 14 pero ahora ya hay el más 16 y el más 18. Pones guardar, se actualizará, pones listo, otra vez listo y vas a tu perfil. Y listo, vas a ver cómo salen todas las series de los defensores. Eso mi gente, espero que les haya gustado el video de hoy y que les sirva este tip para poder activar la saga de los defensores en su Disney+. Déjenme saber en la sección de comentarios con cuál serie van a iniciar y no se olviden de dejar un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!